La Barandilla en San Juan La Escuela va el Dorio, haciendo el estiñacito, se queda sin el pollito Se queda sin el pollito Mira, levanta, levanta, levanta los pollitos Mira, muleta, bate, levanta los pollitos Se queda sin el pollito Se va la plazuela, levanta los pollitos Mira en la marina, levanta los pollitos Se queda sin el pollito ¡Oye! 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 Se queda sin el pollito Mira, gota y gota y levanta los pollitos Se queda sin el pollito El malamo y Raúl acaban con los pollitos Se queda sin el pollito Andamos en la casuela, en la barandilla los pollitos Se queda sin el pollito Mira como baila, 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 baila los pollitos Se queda sin el pollito ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Leing,ições,Ú את omero! ¡Ey! 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 ¡Adiós! Se queda sin el pollito ¡Gracias!